Hola y sean bienvenidos a la siguiente parte de la vectorización básica de nuestro animalito tigrecito, ahora lo que realizaremos será la vectorización de los detalles del animalito, para ello como nos habíamos quedado con las diferentes capas que hemos realizado a lo largo del curso, bloquearemos la capa de la parte emplumada de la cola, ya que la hemos bloqueado, creamos una nueva capa y ahora ya creada esta nueva capa nos va a servir para todos los detalles que necesitemos en nuestro animalito, para ello le vamos a dar control o comando más para hacerle zoom y tener una visión más realista de los detalles de cada parte del animalito, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, agarramos la herramienta pluma y vamos a empezar a vectorizar los triangulitos de la parte del cuerpo que vendrían siendo las manchitas del tigrecito, los vamos vectorizando así poco a poco y vamos repitiendo lo siguiente, aquí se haría la pregunta ¿por qué no vectorizamos si le damos control o comando C o control o comando V para copiar y pegar? Bueno la respuesta es bastante simple, si se puede hacer y realizar ¿por qué no? de hecho igual y lo realizamos una que otra vez, pero no es lo mejor puesto que cuando ustedes están realizando esto con elementos que son simétricamente diferentes como estamos viendo en estas manchitas, pues no van a encajar con las imágenes, con el dibujo original, es por lo que estamos vectorizando elemento por elemento ¿vale? así que si nada más seguimos vectorizando las manchitas de este animalito, vamos así poco a poco, muy bien, así seguimos vectorizando, muy bien, y así vamos vectorizando poco a poco, perfecto, excelente, vamos a vectorizar, vamos a seguir haciendo estos vectores, muy bien, ya acabamos con la primer parte de la patita frontal del tigrecito, vamos con la parte de la pata trasera de este tigre, muy bien, aquí está otra manchita ahora esto hacia acá, perfecto, y vamos con la siguiente patita del tigrecito, más bien con la siguiente manchita patita, ahorita pasamos con la siguiente pata, muy bien, aquí hacemos esto, ahora cerramos este vector muy bien, ahora seguimos con la vectorización de la siguiente manchita perfecto, aquí muy bien, aquí podemos optar por otra pequeña opción, puede ser que nos funcione vamos a probarla, para que aprendamos y veamos cómo funciona el shortcut y comprobemos lo que les dije o simplemente veamos cómo podemos modificar aquello, ¿qué vamos a hacer? le vamos a apretar control o comando C para copiar y control o comando V para pegar primero, obviamente, una disculpa, seleccionamos todos los elementos que queramos seleccionar los vamos seleccionando aquí, poco a poco muy bien, ya que estén seleccionadas todas las manchitas ahora sí, lo que proseguiríamos a hacer es lo siguiente comando C para copiar, comando V para pegar ya que los tenemos todos estos copiados y pegados y pegados, los colocamos en el área de la patita donde le correspondería pero dirán, ok, pero pues se ve algo raro, ¿no crees? porque no se ven con la misma dirección que deberían de tener con respecto a la patita con la cual lo queremos acomodar y esto es bastante cierto lo que debemos de hacer entonces para acomodar esto de la forma correcta es lo siguiente y es bastante sencillo y fácil nos vamos a objeto de objeto le vamos a dar en transformar de ahí le vamos a dar en reflejo y ahora nos tenemos que asegurar que en ángulo esté en 90 grados ya hecho eso, le damos clic en ok muy bien, y van a ver cómo ahora sí agarran la dirección que le correspondería vamos a ver si en verdad podrían encajar a la altura que nosotros deseamos muy bien, los acomodamos si bien algunas manchitas sí se acomodan como pueden observar otras no están a la altura de lo que estamos vectorizando aquí se los dejo a su decisión ya sea que hagan lo que nosotros hemos hecho que copiamos, pegamos y le dimos la dirección que debía de tener y nada más los vamos acomodando al ras de la parte del cuerpecito o podemos vectorizar de nuevo desde cero en mi caso particular nada más iré acomodando cada una de las manchitas ya que siento que es mucho mejor más fácil, rápido y sencillo nos va a quedar mucho mejor a la hora de que veamos el resultado final desde mi punto de vista aunque si ustedes desean vectorizarlo sin ningún problema es totalmente válido y lo pueden realizar en cualquier momento bien, así que hagamos la acción que nosotros creamos que es la mejor y correspondiente muy bien esto así ya vieron como las manchitas ya se van acomodando más a la altura de la forma del tigrecito y ya van adquiriendo bien el ras a la parte del cuerpo y a la parte del vector original si bien las manchas de la parte derecha no van al ras como tal de las manchas del lado derecho pero nos dan la sensación de ir al ras del cuerpecito lo cual es justo lo que necesitamos para este efecto lo siguiente que hacemos es volvemos a agarrar la herramienta pluma y vectorizamos las dos manchitas que nos faltaban estas son bastante sencillas y las vectorizamos de manera rápida sin ningún problema ahí está la primera ya hacemos lo propio con la segunda muy bien y ahora ya realizado esto cerramos nuestro vector ahora que sería lo siguiente a realizar muy bien estamos con los detalles del tigrecito vamos a empezar a darle los detalles a la división entre las patas frontales y las patas traseras para ello hacemos algo bastante sencillo agarramos la herramienta pluma nos posicionamos donde está la división entre la pata frontal y la pata trasera le damos clic y empezamos ahora a vectorizar lo que sería esa división frontal entre la pata trasera y la pata delantera muy bien agarramos la flecha de selección normal para indicar que hemos terminado ese trazo vectorial y ya vemos la división entre ambos elementos hacemos lo propio con la pata del lado derecho muy bien vectorizamos excelente muy bien ya que hemos hecho este trazo ahora si ya vemos que va agarrando más forma los elementos del cuerpo de este animalito vamos a vectorizar ahora lo que sería la pancita del tigrecito para ello agarramos la herramienta pluma vamos haciendo cada una de las curvaturas de este animalito muy bien cerramos nuestro vector listo muy bien así parte por parte excelente y vamos realizando las curvaturas a que se acomoden a la forma original que estamos buscando del animalito perfecto ya que tenemos esto que nos faltaría ahora ya que tenemos todos los detalles de la parte de abajo del tigrecito nos faltarían los detalles de la parte de la cabeza de este animalito para ello vamos a vectorizar lo que son los bigotitos la sonrisa la nariz los ojos y la parte interna de las orejas del tigre agarramos la herramienta pluma y empezamos a vectorizar de igual manera los bigotes del animalito aquí poco a poco recuerden aquí me equivoqué comando control maceta aquí recuerden que debemos de hacerlo y cerrar nuestro vector en el lugar donde iniciamos y vamos haciendo lo propio con cada uno de estos elementos aquí este primer bigote muy bien vamos con el tercer bigote perfecto muy bien vamos con los bigotes vamos ahora con los bigotes del lado derecho vale muy bien hacemos lo propio excelente agarro otra vez la herramienta pluma y empezamos a vectorizar genial excelente hacemos lo último lo mismo con el último bigote de la parte inferior excelente ahora sí ahora sí acá perfecto ya como ven ya empieza a agarrar mucho más forma y ya se ve mucho más alegre y feliz nuestro tigrecito por lo mismo por lo mismo de que ya empieza a agarrar mucho más forma en sus diferentes partes y elementos agarramos otra vez la herramienta pluma y ahora vectorizamos lo que sería la sonrisa de este animalito muy bien vamos partecita por parte partecita estos son puros elementos y vectores curvos perfecto ya casi queda excelente y ahora una vez hecho esto vamos más hacia arriba a lo que sería la parte del antifaz del tigre para ello vectorizamos primero la nariz muy bien ahora sí acá excelente ahora vamos a vectorizar lo que sería la parte de las orejitas aquí esto con parte de las orejitas me refiero a la parte interna de estas muy bien ahora hacia acá ahora esto hacia acá ahora este elemento vectorial lo hacemos hacia este lado y cerramos nuestros elementos vectoriales como hemos visto previamente volvemos a agarrar la herramienta flecha de selección normal agarramos ahora la herramienta pluma y empezamos a vectorizar estos elementos de la oreja del lado derecho muy bien aquí como pequeño tip yo lo estoy haciendo con la herramienta pluma sin embargo si ustedes desean copiar y pegar en este elemento porque en cierta forma son bastante similares la parte interna de la oreja izquierda como la de la oreja derecha lo pueden hacer sin ningún problema y de igual y de la misma forma nos va a quedar el mismo resultado muy bien ya solo nos faltaría la parte de los ojitos del tigrecito ahora agarramos la herramienta de elipse en figuras básicas y creamos los círculos que van a figurarse como los ojos del animalito ahí tenemos el primero aquí para más fácil más fácil ya una vez que tengan un elemento circular realizado lo siguiente que debemos de apretar es control o comando C para copiar control o comando V para pegar lo apretamos por favor nos aparece la copia del siguiente circulito y los vamos acomodando y pegando sea la forma en que le corresponde hacemos lo propio con los circulitos que van adentro del ojito del tigrecito los cuales serían considerados como el iris de este como vemos el círculo que hemos copiado y pegado es más grande que el círculo que le corresponde por lo cual hay que hacer más pequeño el tamaño de la elipse para ello como hacemos esto bien nos posicionamos en una de estas esquinas que vemos en nuestro circulito apretamos shift y lo hacemos más pequeño se estarán preguntando del otro lado del otro lado del monitor muy bien y porque apretamos shift para hacer más pequeño si lo podemos hacer más pequeño sin apretar shift efectivamente no es malo del todo pero si no aprietan shift lo que va a suceder es que su elemento va a quedar desproporcionado y eso va a hacer que no se vea bien nuestro elemento a la hora del resultado final muy bien volvemos a apretar comando C y comando V para copiar y pegar los circulitos y los hacemos más pequeños de igual manera si ahora nos cuesta trabajo por las proporciones hacerlo más pequeño no nos preocupemos apretemos control o comando más para hacer zoom y hacemos más pequeño el círculo en el cual estamos posicionados muy bien ya una vez realizado esto ahora si nos vamos y le apretamos control o comando C para copiar control o comando V para pegar y lo pegamos en el lugar donde le corresponde muy bien apretamos control o comando menos para poder observar todo nuestro animalito y como vemos ya está vectorizado todo el elemento desde la cara la barba las orejas el cuerpo la colita la parte emplumada de la colita y los elementos que serían en este caso los rasgos característicos del animalito que son el ojito sus manchitas las divisiones entre patas los bigotes la sonrisa la nariz ojos etc ya por último simplemente en la capa número 9 le damos doble clic le borramos el nombre y le vamos a poner ahora el nombre de detalles vale y ya con esto hemos acabado el video de esta clase ya lo siguiente que pasaría que pasaríamos a realizar sería darle color a nuestra ilustración porque ahorita se ve muy simple igual y sin vida y quizás no dudos se estén preguntando pues no vemos cambio o resultado del diseño original ya con el color se va a ver mucho mejor al diseño que estamos viendo que si bien no se ve mal ya se ve vectorizado y no se ve como con un pulso tembloroso ya se ve ahora como con un trazo muy bien y fidedigno ahora sí nos vemos en el siguiente video estás a un clic de aprender algo nuevo y Gracias por ver el video.